La mujer empresaria en el medio rural es el tema elegido para una exposición que acoge el grupo de desarrollo rural de la comarca de Guadix hasta el próximo 21 de diciembre. Su inauguración fue ayer por la tarde y estuvimos en la sede del GDR para interesarnos por esta muestra que intenta divulgar las experiencias de las mujeres de nuestra tierra que son empresarias. Así lo explicaba el presidente del grupo de desarrollo rural, Francisco Pleguezuelos. Esta exposición que hoy tenemos aquí va a recorrer un poco las experiencias de mujeres emprendedoras de la comarca de Guadix que dentro del proyecto se ha querido resaltar cada uno de los valores de cada una de ellas dentro de diferentes sectores. Además, algunos sectores que tradicionalmente han sido muy de hombres y que ellas han conseguido sacar adelante sus proyectos y además con un éxito notable. Entonces, en la exposición vamos a ver una serie de hitos con la experiencia de cada una de estas mujeres. Después va a haber un vídeo que recoge una entrevista personal con cada uno de los proyectos. Y quien quiera ampliar un poco toda esa información, pues hay unos ordenadores donde se puede entrar y visualizar el proyecto individual de cada una de ellas. Esta exposición forma parte, como digo, de ese proyecto de cooperación que desarrolla el grupo de desarrollo de Guadix. Y, en breve, vamos a poner en marcha otras acciones conjuntas de cooperación. Una de ellas, junto con la comarca de Baza, sobre geología. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el recurso geológico en la comarca, en la olla de Guadix-Baza, es un recurso que para el futuro va a ser muy importante. Y de lo que se trata es de valorizar todo el patrimonio geológico y de que sirva como recurso turístico para hacer geoturismo en la comarca. Otra acción conjunta de cooperación que vamos a poner en marcha es sobre el cine. Como sabéis, el grupo de desarrollo puso en marcha la oficina de Guadix Film Office, que es para recuperar todo el patrimonio cinematográfico que hay sobre la comarca. Y esa acción conjunta de cooperación la vamos a llevar a cabo con otros grupos de desarrollo del Levante almeriense y de toda la zona que compartimos, compartimos, pues, todo ese patrimonio cinematográfico que ha venido alrededor de este territorio. También se va a hacer otra acción conjunta sobre el trogloditismo, también con la zona de Almería, para seguir valorizando ese patrimonio troglodítico que no hace diferente realmente, que hace una diferenciación clara del turismo con respecto a otras zonas. Y luego otra acción conjunta que viene a potenciar el esfuerzo que está haciendo la Asociación de Empresarios, el Grupo de Desarrollo, con respecto a… para inculcar en los jóvenes, en los estudiantes, en los jóvenes de la comarca, la necesidad del emprendimiento, ¿no? Que sepan, pues, cómo es necesario para el futuro que los jóvenes que están ahora estudiando tengan como opción de futuro el emprendimiento, tener sus propios proyectos de empleo, sus propios proyectos de trabajo y empresas que supongan para el futuro un mejor desarrollo para la comarca. En esta inauguración también estuvo el alcalde accitano y vicepresidente del GDR, Santiago Pérez López, que valoró muy positivamente la exposición compuesta por paneles retroiluminados y audiovisuales que muestran la vida de estas mujeres empresarias y valientes. Y es verdad que es la primera ocasión que tenemos oportunidad de una comparecencia pública al presidente y al vicepresidente de la Asociación de Desarrollo y decir que es una satisfacción estar aquí esta tarde, por varios motivos, pero especialmente porque vamos a inaugurar una exposición dedicada a la mujer, pero especialmente a la mujer emprendedora y a la mujer que se está abriendo paso en una comarca difícil, como es la de Guadir, con proyectos muy potentes, con proyectos de futuro, pero especialmente en donde se pone manifiesto el trabajo, el arrojo, la perseverancia que decenas de mujeres de nuestra comarca están poniendo en práctica y lo han hecho ya para sacar adelante su proyecto de futuro, su familia, su negocio y especialmente algo que es muy importante para nosotros y es una apuesta por su comarca, por su ciudad, por sus pueblos y eso es quizás lo más destacado de esta exposición y en especial es un acicate para seguir apostando por proyectos que lleven el sello de mujer, pero especialmente proyectos que al final vemos que no es una apuesta vana, sino que una apuesta que perdure en el tiempo y que está posibilitando el que generemos empleo, generemos riqueza y el que cuando nos reunimos para valorar este tipo de proyectos sepamos y tengamos la convicción de que estamos haciendo un bien social, un bien social que además estamos respaldados por personas que devuelven con crece ese pequeño empujón y especialmente esa pequeña ayuda que se le presta a través de instituciones, de organismos y en este caso el grupo de desarrollo. Así que esa es una gran satisfacción que tenemos, el que ya visualizamos a través de estos paneles lo que se está haciendo y la apuesta que muchas personas anónimas han hecho a través del grupo de desarrollo. Y por supuesto esta colaboración que se hace entre las instituciones es la mejor manera de sacar adelante nuestra comarca esos proyectos que tú has planteado y que por supuesto cuentan con el apoyo incondicional de nuestra parte es lo que hace falta y no solo digregar, no solo criticar, sino unir y especialmente en una época tan difícil como la que estamos pasando y que tanto trabajo cuesta sacar adelante el proyecto, por lo mejor es que la institución y el organismo estemos todos unidos, todos juntos para sacar adelante la comarca. Así que esta es la fórmula de colaborar, esta es la forma de proceder y en eso pues siempre el ayuntamiento va a estar pues de parte de quien quiera hacer algo por Guadí y algo por la comarca. Es para lo que estamos y es para lo que la gente quiere que trabajemos. Y por supuesto animar a las muchas mujeres que hay aquí a que sigan apostando por proyectos y que a nadie se le va a dejar la estacada. Pero durante el acto también quisimos hablar con las auténticas protagonistas de esta exposición y recogimos los testimonios de dos empresarias de la comarca de Guadix que han participado activamente en la puesta en marcha de esta muestra del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix. Veamos lo que nos contaron Isabel Garrido, propietaria de un taller de costura de Guadix y Cristina Avilés, responsable de la empresa de atención a la dependencia Atemden Raíces. Una de las mujeres que se han tomado en esta exposición como ejemplo ha sido Isabel Garrido que ha puesto en marcha su empresa y bueno a la que le queremos preguntar ya después de algunos años de experiencia como empresaria, ¿cómo va la cosa? La verdad es que en estos momentos de crisis que todo el mundo agudiza yo no me puedo quejar así que después de que los comienzos siempre son un poco más complicados ahora la cosa marcha sobre ruedas y muy bien. Quizás tú has tomado un terreno como es el de la costura que es un terreno que está muy relacionado con las mujeres pero aún así me imagino que te has encontrado con dificultades a la hora de poner en marcha la empresa como tal ¿cómo ha sido la ayuda que has recibido a través del GDR o cómo han sido esos pasos que tú has ido dando? Bueno, pues ellos me ayudaron a darle forma a una idea que yo tenía y a montar una empresa y a saber todas las cosas que con ello conllevaba tanto todo lo que conlleva de papeleo y de todas las cosas y ya está y ellos me han ayudado siempre que lo he necesitado. Vale, yo me imagino que si ahora tuvieses la oportunidad o el momento de empezar con una empresa en este momento, ¿tú crees que tu ejemplo es importante para otras mujeres? Yo siempre pienso que los ejemplos de las empresas que se están poniendo en marcha y dan resultados y duran a lo largo de los años siempre son importantes son importantes porque ahí tenemos una muestra de un trabajo y yo como digo muchas veces, mi trabajo casi en vías de extinción porque hoy hay muchísimas competencias y muy duras pero lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hay en el mercado entonces es otra cosa teniendo un mercado es importante también poder trabajar. ¿Tú hubieses echado en falta una experiencia como la tuya para ponerte en marcha? Es decir, ¿tú crees que ahora resultas de ayuda para otras mujeres o sirves de estímulo, de ejemplo, para que otras mujeres se pongan en marcha? Hombre, siempre teniendo un referente es más fácil y cuando tú montas algo sin ningún referente es más complicado pero bueno, que se puede seguir adelante sin problema pero que supongo que sí, que tener un referente y una ayuda y una persona en la que tú puedas ver cuáles han sido sus pasos, qué ha ido dando cuáles han sido sus problemas y sus beneficios pienso que eso puede ayudar a los demás. Muchas gracias, Isabel. Venga, gracias. Bueno, pues otro de los ejemplos de las mujeres que han puesto en marcha su empresa y que se pueden ver en esta exposición es el de Atende Raíces y con nosotros tenemos a una de sus cabezas como es Cristina Viler. Cristina, muy buena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí viendo un poquito cuál ha sido el ejemplo que se está dando por parte de las mujeres a la hora de emprender. A ver, nos gustaría conocer cómo ha sido un poco vuestra experiencia porque empezar desde cero siempre cuesta. Para otras mujeres que quieran iniciarse en esto de ser empresaria ¿cómo sería? ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, los comienzos, la verdad es que son muy duros, tienes que tener la idea muy clara sobre qué es lo que te gusta y qué es lo que te gustaría emprender, en primer lugar. Y después, pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, informarte muy bien e intentar buscar maneras de apoyo, subvenciones y con apoyo de las Alpes o distintas instituciones a través del ayuntamiento, intentar buscar algún tipo de ayuda. Pero sobre todo tener la idea muy clara sobre qué es lo que te gustaría a ti emprender y sobre todo algo que te guste, que es muy importante. Bueno, vosotros habéis puesto en marcha una empresa, aquí en esta exposición aparecéis como ejemplo. Me imagino que habéis quizás echado vosotros de menos en el momento que vosotros emprendisteis tener ese ejemplo, tener esa ayuda. Pues sí, en ese momento la verdad que estaría muy bien haber tenido ese tipo de reconocimiento, ese tipo de ayuda, pero bueno, nosotros estamos contentísimos de que ahora también se nos reconozca lo que estamos haciendo ahora mismo y vamos a seguir trabajando. Bueno, uno de los apoyos que habéis recibido ha sido a través del GDR. ¿Cómo ha ayudado GDR a vosotros? Bueno, GDR está ahí en cualquier momento, siempre nos informa y siempre está a nuestro lado. Y bueno, en esta jornada de Sendero de Mujer hemos intentado unir experiencias de diferentes sectores de aquí de la comarca y ya está, no sé qué decirte más. Bueno, pues no me digas nada más. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es otro del ejemplo, se pueden ver muchísimos más ejemplos en esta exposición porque ahora mismo se está mostrando al público y que bueno, pues seguro que ustedes sacan alguna idea, alguna iniciativa en la que se pueden ver reflejado y en la que pueden también tomar impulso para su propia iniciativa, sean hombres o mujeres. Muchas gracias.